Esta mañana se presentó el plan de infraestructura para reactivar la economía, principalmente financiado por capital privado. 39 proyectos, 300 mil millones de pesos, se pidió certeza para las inversiones. Y este fin de semana miles de personas se manifestaron contra el gobierno, fueron del monumento a la revolución, al Zócalo, exigieron la renuncia del presidente. El diario Financial Times advirtió que López Obrador se encamina a convertirse en una figura del autoritarismo en América Latina, mientras que el Tribunal Electoral podría tumbar la elección de la dirigencia de Morena. Ya analiza un proyecto que denuncia inconsistencias en la encuesta del INE. La tormenta Gama dejó al menos 10 personas muertas, cerca de 600 mil dañadas, antes de dejar la península de Yucatán. Y Donald Trump se recupera luego de dar positivo a COVID. Ayer hasta salió en una camioneta a saludar a sus seguidores luego de estar hospitalizado. Jaime Núñez, ¿qué tienes de última hora? Claro que sí, Pau. Esta tarde de lunes se dio a conocer que en general del progreso de Guanajuato un ataque a un velorio dejó como saldo cinco personas muertas, cuatro más lesionadas. Regreso contigo, Pau. Gracias. Hasta mañana.